Vamos a hacer un fantasma que va descubriendo letras. Vamos allá. Necesitamos una superficie transparente, una cartulina negra, cartulina blanca, rotuladores, un palito y un poquito de pegamento. Lo que voy a hacer es introducir la cartulina en el interior para que quede así. Y con un rotulador voy a ir dibujando letras. Tiene que quedar así. Ahora con un papel o cartulina blanca vamos a hacer la forma de un fantasma. Y este fantasma tiene que ir comiendo letras. Para eso lo vamos a poner en un palito. Ya tenemos la forma de nuestro fantasma y vamos a buscar las letras. Espero que te haya gustado este tutorial. Recuerda darle like.